Es, de alguna manera, el reflejo de una decisión institucional en relación con políticas lingüísticas. ¿En qué sentido? Es el único examen de proficiencia de español no peninsular, o sea, es la única oferta en el mundo de certificación de idioma, del idioma español, fuera de lo que es lo que se considera la lengua correcta, castellan lo que los españoles, el Instituto Cervantes, Salamanca, consideran la corrección lingüística. Entonces, para nosotros, como universidad y como facultad, hace mucho tiempo que venimos trabajando en el consorcio de universidades nacionales para definir claramente una política lingüística en relación con las variedades del español que construimos, sostenemos como región. Entonces, este examen, en ese sentido, es el producto de un trabajo basado en definiciones muy claras que son de política lingüística, que son ideológicas, que son culturales, en relación con una lengua que, en América Latina, adopta formas que nos expresan, que nos contienen. Nosotros lo sostenemos, lo construimos y lo apoyamos como consorcio de universidades nacionales argentinas y en ese sentido también nosotros, de alguna manera, vamos visitando y convocando a los otros países latinoamericanos para que poco a poco vayan certificando la proficencia de la lengua española desde el CELU y no desde el DELE, que es el examen tradicional del Instituto Cervantes. Gracias.